Algunos periodistas de Oriente y Occidente de El Salvador no lo han denunciado de forma oficial, pero las amenazas del crimen organizado existen, según la Asociación de Periodistas de El Salvador, APES. Y aquí ya no solo se queda en el nivel político, sino en cualquiera de los sectores que puedan estar siendo señalados, por ejemplo el crimen organizado, ya que en nuestro país, por ejemplo, hay algunos casos que no se denuncian oficialmente, pero que por ahí hay algunas amenazas indirectas en contra de colegas. Esto se ha dado en el occidente del país y en el oriente. En un encuentro entre varias fundaciones sobre el trabajo de la prensa cuando investiga actos de corrupción, también fue revelado que en la escala de 1, como mal evaluado, a 100, como mejor evaluado, El Salvador está en la posición 39 y que entre los más corruptos están algunos miembros de la Policía Nacional Civil. Cada vez se están incrementando las denuncias de sobornos en la policía y además estamos viendo cada vez más en los medios de comunicación más policías involucrados en casos de extorsión, de sicariato y de secuestro. El Salvador actualmente ocupa la atención pública en dos casos específicos, el del expresidente Francisco Flores y el del presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes. El caso del expresidente Francisco Flores, relacionado con un faltante de 10 millones de dólares, ya está judicializado y el proceso está por emitir un fallo en el 2015. El otro caso es el investigado por el periodista Fernando Romero de la Prensa Gráfica sobre negocios inmobiliarios sospechosos por parte del presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes. La empresa en la que es socio el presidente de la Asamblea Legislativa es socio con, en efecto, un asesor personal. Forman una empresa, Terrenos e Inversiones, SADCB, y empiezan a montar proyectos residenciales. ¿Cómo es posible que el presidente de la Asamblea, con su salario que venga, pueda tener las posibilidades de poder invertir? Y no sólo en esos terrenos, sino que invertir en un proyecto que ya está finalizado y ya hay viviendas, ya está en ejecución, como es la Violetas y otro proyecto que está llevándose a cabo. Según los analistas en periodismo investigativo, El Salvador está entrando en una cultura de transparencia de parte de instituciones y funcionarios, después que hace un poco más de dos años se aprobara la ley de acceso a la información pública. En San Salvador, Iván Manzano, CB24 Noticias.